Hola mis amigas, yo soy Brando, el día de hoy vamos a hacer un amigo para el canal de Brando el Arias, el día de hoy vamos a hacer una actividad de que muchos lo saben, no sé si ustedes conocen este instrumento que tengo en la mano, se llama el Salta Cuerre, no olviden suscribirse a mi canal que se llama Brando el Arias y también al del Youtube Merseyeño que está detrás de la cámara, ¡salude! Hola, este juego que usted va a practicar en este momento Brando el es un juego tradicional, muchos de los que ahorita ya somos adultos y tenemos 3, 4, 5, 6 décadas en un momento determinado de nuestra vida saltamos cuerdas, esos eran los juegos tradicionales en la época de antaño, saltar cuerdas, jugar landas, jugar arranca cebolla, un cuartillo de aceite, etcétera, los colores, las matas de guineo, esos eran los juegos tradicionales en las épocas o en las décadas anteriores, hoy en día las nuevas generaciones prácticamente solo se dedican a jugar videojuegos, hacer uso de tablet, teléfonos inteligentes, etcétera, entonces es bueno que nosotros recordemos estos juegos tradicionales y que nos ayudan tanto a recrearnos como mantenernos sanos, saludables y con mucha energía así es que usted en este momento va a dar una demostración de cómo se practica el juego del saltacuerda de acuerdo, es de hacer notarles a nuestros amigos y amigas que una de las técnicas que hay que considerar al momento de saltar cuerdas es que al momento de caer después del salto hay que amortiguar el golpe del cuerpo con las puntas de los pies y se puede dañar el talón entonces lo ideal es que cuando vamos a saltar cuerdas amortiguemos el golpe con la punta de los pies de acuerdo y posteriormente que usted haga la demostración va a disfrutar de una deliciosa refrescante nutritiva y saludable agua de coco de acuerdo así es que cuando esté listo me avisa listo no olviden quitarle la llena porque si se quita la llena le va a salir más bien y va a ser más saltada de acuerdo la cuenta de 3 1, 2, 3, ya 21 saltos de cuerda abranuel felicidades esto significa es recomendable este hacer repeticiones de menor cantidad descansar y luego continuar para poder este llevar un equilibrio en la actividad que se realiza algo que se me olvidó también decir es que tiene que llevar rápido el salta cuerda si lo llevan lento se le puede trabar entonces es de llevar un ritmo constante para que no haya ningún problema y es de practicar este tipo de juego sano porque esto ayuda a mantener un cuerpo saludable a distraerse a entretenerse a compartir con la familia y a evitar cualquier tipo de actividad que sea perjudicial para nuestra salud física y mental así es que sus palabras de despedida pero no es espera, espera, espera este es el juego que más me gusta a mí es muy divertido pueden jugar con su hermano, con su papá, con sus tíos, con sus primos, con cualquier con su familia, con cualquier persona que usted quiere pero menos con personas desconocidas porque se lo puede llevar despídase adiós bendiciones se suscriban a mi canal y activen la campanita para que le lleguen las notificaciones de mi canal y las del canal de el youtuber mercedeño también se suscriben ponen en el comentario si les gustó el video denle like suscríbanse aquí en la campanita del canal de mi papá que se llama youtuber mercedeño y adiós bendiciones